Tengo el hábito de fumar cuando escribo También cuando te bato cerveciando con amigos Y cambia la paz por escupirlo en el camino Sé que vamos lento pero resulteado fino No hablo de más si la vida es muy corta Problemas enormes, no entiérralo en la corta De vez en cuando goza lo que mal se importa No soy tan directo por eso esto se va a ir Estoy cortando por lo sano Ahorrar billetes pero el rol no es necesario En esta noche estoy deseando el éxito Pa' todo, incluso para mi adversario Y solo es Siento que tengo demasiado Pa' el poco tiempo que nos queda Un desgraciado en la verea No se queja en lo que resta y menos en lo que presta Si esa mierda ya no vuelve Porque pa' vos no era Ya no puedo estar tranquilo Me pesa el alma el cuerpo de acorteado Y va curiado de hilo Y voy dolido dando gracias a los aprendidos A cada bandido que en la calle ha sorprendido Malabares de un borracho Soltando gancho desde el rancho Liricales los alpazos Pa' los nerviosos en colapso Esta colección de trazo Bañado en ácido Tengo el hábito de fumar cuando escribo Necesario como el aire que respiro Mucha presión pero siempre con sigilo Viola mente pero lo consigo Tengo el hábito de fumar cuando escribo Necesario como el aire que respiro Mucha presión pero siempre con sigilo Viola mente pero lo consigo Tengo el hábito de fumar cuando escribo Necesario como el aire que respiro Mucha presión pero siempre con sigilo Vivo la mente pero lo consigo Gracias por ver el video